¿Todos los Lin-Way desprecian a los Tarkatanos? A ustedes no. A la enfermedad que portan. ¿Long-Way no te dijo que entrenó con la Legión del Alba? Mi padre es muy reservado. Le obsesionamos a tu gran maestro. ¿Por qué crees que vine? ¡Dale mis saludos a Long-Way! ¿Conoces a mi padre? ¿Cómo? Tu enfermedad te vuelve... Impaciente con quienes juzgan a los Tarkatanos. Un monstruo enfermo no derrotará a una Lin-Way. Quizá no, pero un Tarkatanos sí. Mi armadura escaneó tus huesos. Son débiles y frágiles. Tú escaneo esta mano. ¡Viva! Un monstruo enfermo noís. aidaleigeramente. Gracias por ver el video.